Y a todos mis sobrinos que son los jugadores de integrantes del Club Deportivo Macarani y también a profesor Víctor Jesús Quispe Díaz, que es el DT. Gracias a ellos es de que en buena cuenta ya tenemos la clasificación a las siguientes. Seis puntos, ¿no? Tenemos seis puntos gracias a dos victorias, una de local, la otra de visita. Y este domingo esperamos al campeón de Mollevaya, que es el Deportivo Escorza, en el estadio de Sachaca. El partido va a ser a las tres de la tarde en punto. Por lo tanto, también yo aprovecho esta oportunidad para invitar a todo el pueblo de Sachaca, hincha o amigo de nuestra institución, que asista al estadio porque con su presencia es suficiente para nosotros porque nos van a brindar el apoyo moral que tanto necesita el Club Deportivo Macarani. Cuéntenos cuántos años de vida institucional tiene este equipo. El Club Deportivo Macarani ha sido fundado el 23 de octubre del año 2009. Participamos en 2010 por primera vez en segundas y campeonamos y clasificamos para la primera división. De ahí nos mantenemos hasta la fecha. Este año ha sido la primera vez que hemos campeonado en la liga de Sachaca. Y en buena cuenta, haciéndolo de lado al mejor equipo que es tradicional allá en el distrito, me estoy refiriendo al Deportivo Wander. Este año le hemos destronado, hemos campeonado y estamos haciendo un buen papel. Deportivo Macarani está conformado en buena cuenta por familia. No tengo yo la oportunidad, o en este año mejor dicho, fue a mis dos hijos, el arquero y un volante de marca de seis. Fue a mis sobrinos, fue a amigos de ahí del barrio de Macarani, también digamos del distrito. Y lo que de repente me ha valido un poco es de que he recuperado a buenos jugadores que son de ahí del distrito mismo, que por razones económicas se están invitando en otros equipos, ya sea en la liga de cercado, etc. Entonces lo que he hecho ha sido invitarlos a que enteren este equipo de familia que se llama Deportivo Macarani. Ellos han aceptado y por eso se ve este buen papel que estamos desempeñando. Si bien es cierto de que necesitamos de refuerzos, lo hemos hecho, como lo voy a reiterar, con gente que es de Sachaca, que está, digamos, en diferentes ligas. Bueno, entonces aseguramos de que por lo menos un 80-90% son gente del lugar, son jugadores del lugar y lo están haciendo bien hasta la fecha. No tanto el 80-90%, es el 100% del distrito de Sachaca. Bueno, económicamente, ¿qué respaldo tiene? Usted, digamos, me apoya en este caso, digamos, la Municipalidad Distrital de Sachaca, a través del señor Alcalde Baristo Calderón, que me brinda, digamos, la parte logística, me refiero, digamos, al estadio, ¿no? Porque nosotros empezamos nuestra preparación en mes de enero, a fines. Entonces, contamos con el apoyo, digamos, que nos brindaba el estadio de alto y armados para entrenar. Y ahora, digamos, como campeones, en buena cuenta yo tuve la moral, o la moral, ¿no?, de exigirle que me dé el estadio municipal de Sachaca. Es así de que lo están haciendo, inclusive tengo entendido de que va a entrar en mantenimiento en esta semana, pero nos van a dar, digamos, a nosotros preferencia, que lo están dejando de lado, inclusive a Melgar y al Deportivo Huracán. Ellos sí entrenaban ahí en este estadio como privilegiados, ¿no? Y con justa razón, porque tengo entendido que Melgar pagaba, pero más bien en el Deportivo Huracán no, sino que se valía, digamos, por la amistad de algunos funcionarios del municipio. Entonces, cuando lo vuelvo a repetir, ya en esta etapa de la Copa de Perú, yo he tenido que ir a conversar, especialmente con los funcionarios, y decirles, ¿no?, de que ahora sí yo tenía la moral de exigirles de que me den el estadio municipal de Sachaca, y gracias a Dios que lo están haciendo. Yo quiero agradecer a la municipalidad que me está apoyando, digamos, con los estadios, y de esta manera, digamos, a tener una buena preparación, y como verá usted, los resultados se están dando, ¿no? En buena cuenta, no solamente es el prestigio del Club Deportivo Marcarane, y tampoco de mi calle tradicional Marcarane, sino de todo el distrito de Sachaca. Económicamente no recibo apoyo de nadie. Me gustaría que más bien los vecinos de la calle tradicional Marcarane se unan y apoyen, ¿no?, económicamente. Así están, por lo menos. O así están, digamos, al estadio. Porque realmente yo soy el único que no estoy invirtiendo, y eso lo quiero dejarlo sumamente claro, ¿no? Lamentablemente el fútbol es así. Yo no estoy invirtiendo. Estoy gastando mi dinero, que de repente debería hacerlo con la familia, pero, como le vuelvo a repetir, Club Deportivo Marcarane es familia, porque está integrado por la mayoría de los jugadores. Son directamente mis sobrinos, mis hijos, etc., etc., y gente de ahí, del distrito de Sachaca. Por último, invitarles, bueno, a todas las personas que radican en el distrito de Sachaca, para este domingo se sirvan a personarse a las 3 de la tarde al estadio municipal de Sachaca, donde el equipo deportivo Marcarane estará enfrentando, frente al deportivo Escorza, campeón de la liga de Molleballo. Queremos ganar, hay compromisos de los jugadores y el equipo técnico, de lograr un triunfo más para pasar, digamos, en calidad de invicto. Ni ojo, señorita o señora periodista, de que desde cuando hemos empezado la primera división, a la fecha, estamos invictos. No conocemos derrotar hoy.